¡Oh! 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 Tengo un problema, un problema sexual Un serio problema, un problema sexual Me gusta ver la televisión Tengo un problema, un problema sexual Un serio problema, un problema sexual Soy una principalidad Gómano ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Señora, si no le gusta mi careto, ¡canvie de canal! Tengo un problema, un problema sexual Un serio problema, un problema sexual ¡Soy una bicicleta!